El estrés es esta capacidad o esta respuesta que tenemos los seres humanos, es una respuesta tanto cognitiva, de la mente como fisiológica, el cuerpo se pone en alerta, entonces es una respuesta de alerta ante una situación de peligro. Y esto lo tenemos los seres humanos porque es lo que nos ha permitido sobrevivir generaciones y generaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Se genera toda una condición fisiológica en el cuerpo que es lo que te hace que puedas tomar estas decisiones en segundos para sobrevivir. Entonces, ¿es malo el estrés? Pues no. Sí podemos pensar que el estrés es bueno siempre y cuando haya ciertas cosas que nos generen los beneficios del estrés. Porque si tú en tu vida moderna sientes estrés de manera crónica y todo el tiempo estás en estrés, pues obviamente te vas a tronar. El estrés es bueno y nos beneficia en tanto tengamos ciertas condiciones que hagan que así sea. Si lo tenemos de manera crónica, efectivamente vamos a tener un desgaste y una afectación por sentir el estrés permanentemente. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo denominó la enfermedad del siglo.